Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministras y ministros de Estado. Tenía que doler, y duele pero es necesario. Fue el propio mandatario quien habló de dolor y las imágenes así lo retrataron, las que marcaron el primer cambio de gabinete de Gabriel Boric. Menos de seis meses duró su diseño original, que terminó con un accidentado ajuste ministerial. La familia de las seis nuevas autoridades tuvieron que esperar más de una hora para el inicio de una ceremonia tensionada por un nombre. Nicolás Cataldo es el nuevo subsecretario de Educación. En poco más de una hora, Nicolás Cataldo, según información oficial de La Moneda, salió de esa subsecretaría. Fue designado en la de Interior, decisión que fue cancelada en 95 minutos. Las críticas por polémicos tweets del año 2011 contra carabineros pudieron más y obligaron al gobierno a retroceder. Todo provocó que Manuel Monsalve, que sería ascendido a ministro de las Express, se mantuviera como subsecretario del Interior, cargo que lo obligó a liderar la ceremonia de cambio de gabinete. Nombrase a contar de esta fecha como ministra del Interior y Seguridad Pública a doña Carolina Monserrat Toa Morales. Recepción afectuosa del presidente para la segunda ministra del Interior de su gobierno, hija del jefe de gabinete de Salvador Allende y cercana al mandatario en el último periodo. Reemplazará a Iskia Sitches, una de las autoridades más cuestionadas del primer equipo de ministros, quien no pudo contener las lágrimas tras el anuncio que decretó su salida del gobierno. Junto al equipo que está trabajando ya desde el inicio del gobierno, toda la energía, todo el esfuerzo, todas nuestras capacidades para responderle a esas chilenas y chilenos que esperan de nosotros mejorías en su vida cotidiana. Creo que Carolina Toa es una tremenda mujer, confío en ella, creo que lo va a hacer excelente en el Ministerio del Interior. Giorgio Jackson, otro de los hombres de confianza del presidente, también dejó su cargo, pero solo cambió de oficina porque desde Las Express pasó ahora al Ministerio de Desarrollo Social. En su reemplazo asumió una figura conocida en la moneda, Ana Lía Uriarte, ex jefa del gabinete de la Presidencia de la República del segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien llegó en este periodo a la moneda para asesorar a Iskia Sitches. Tengo una tarea tan desafiante y tan bella como es el lograr tender los puentes, hacer los encuentros. A mí me parece que van a hacerlo espectacular, creo que tienen un muy buen equipo para dar la conducción política al gobierno. Con ella el PS entra de lleno al comité político que ya contaba con Mario Marcel, el cercano a esa tienda, comité que sumó un nuevo integrante en este ajuste de gabinete. He decidido, desde antes de estas últimas vertiginosas horas, para que no llegamos en especulaciones, invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Janet Jara. El presidente refuerza, ¿cierto?, las tareas que tenemos que llevar adelante y en eso vamos a estar. El militante del Partido Comunista, que sumará dos representantes en esa instancia, el Frente Amplio mantiene un integrante, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. En la Cámara de Diputados sabemos que el Frente Amplio tiene una cierta cantidad de diputados y el Partido Comunista tiene otro y los independientes tienen otro y el PPD tiene otro. Y así es la democracia y así es la vida y nosotros lo asumimos con madurez y entereza. Esta nueva etapa se inicia con renovadas fuerzas, con un ánimo de continuar con la reforma constitucional, por un lado. En salud asumió Jimena Aguilera, quien reemplazará a María Begoña Llarza, que hasta la mañana de este martes encabezó actividades públicas. Silvia Díaz asumió como nueva ministra de Ciencias y Energía Diego Pardo, ex miembro del equipo de asesores. Bajó del segundo piso para asumir como ministro vertiginoso ajuste, tanto que por momentos puso en duda la participación de todo Chile Vamos en una de las reuniones que busca dar continuidad al proceso constituyente. Vamos a llevar nuestra decisión de no asistir al encuentro de la moneda. Sin embargo, tras el análisis en Valparaíso, RN cambió de parecer. Pero después de que el presidente Chaguan ha conversado con Ana Líuri Arte, nos ha parecido correcto recurrir al llamado de ella. Y así, Ana Líuri Arte en su nueva función lideró las primeras gestiones políticas como titular de las Express, una de las primeras tareas que deberá enfrentar para dar inicio a un diálogo por un nuevo proceso constituyente. Primera conversación en la moneda con un nuevo equipo que tendrá ese desafío designado tras el mazazo electoral de este domingo, cuyo objetivo es delinear el proceso constituyente e implementar el plan de gobierno de Gabriel Boric.